Oye, amor, se me antojan unas papitas, vamos por unas, ¿no? Ah, sí, a mí también. Ay, con Valentina, ¿no? ¡Quién chingados es Valentina! Pues es la salsa, amor, ¿por qué empiezas? ¡No! Tú dijiste que querías unas papas con Valentina. ¿Quién es Valentina? La salsa que se le pone a las papas, amor. No, tú nomás estás buscando pretextos para echarme mentiras. ¿Quién es Valentina? ¿Y por qué quieres unas papas con Valentina? ¿Eh? ¿Eh? ¡Dime! Pues es la salsa, pero ¿qué te puedo decir? Mira, te voy a decir una cosa. Ve y cómete las papas con Valentina, porque parece que te las quieres comer con ellas y no conmigo. ¡Y te me largas, cabrón!